Bien, y prendemos motores ahora para hablarles del sexto gran premio nacional de Tracto Mulas que se realizará este fin de semana en la sede de Cabasa, premio que correrá el próximo fin de semana con los más importantes representantes de esta actividad deportiva. Desde hace seis años los pesos pesados del transporte tienen su cita anual en Cabasa. Desde 2012 hasta hoy que es el sexto gran premio regional de Tracto Mulas, con un muy buen gran resultado. Después de lo que se hace en Bogotá, con el móvil del VAC que hace las Tracto Mulas, el evento nuestro es el segundo más grande del país. 50 participantes de Ecuador, Bogotá, Duitama, Ananiño y el Valle reunirá el sexto gran premio. Con todo el entusiasmo para participar y sacar la cara por el valle, ya que en Tocanticipá no pudimos, pero aquí en Cali sí lo vamos a hacer. En competencia de eliminación medirán su pericia los moleros, en las categorías expertos y novatos. Pueden traer sus carros en los modelos que sea, pueden ser modelos antiguos, modelos nuevos, lo importante es que participen en el evento. La idea es disfrutar de esta pasión que nos invade a todos los conductores y propietarios, entonces quiero debutar, ¿qué pasa con mi máquina? Este sábado serán las clasificaciones y el domingo las finales del sexto gran premio Transmi Partes, organizado por Cali Racing Club.